Sí, ya sé, estás buscando una alternativa a Book Depository. Y sobre todo si estás en Argentina, porque de las pocas páginas que funcionaba con envío gratis, que llegaba a Argentina a 10 puntos, era Book Depository. Pero ya no está más, cerró. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, estás en el lugar indicado porque acá te voy a contar cuál es la mejor alternativa que existe hoy por hoy, o por lo menos que me funciona a mí según mi experiencia, a Book Depository. Te voy a mostrar absolutamente todo el recorrido que hice, es decir, compré un libro efectivamente en otro sitio y obviamente te voy a mostrar todos los pasos. Te voy a mostrar cuál es la página, te voy a mostrar cómo hice para comprar, cómo lo pagué. También el tema de los impuestos que es algo muy importante. Específicamente estoy hablando del impuesto país y la percepción de ganancias, que en los libros se supone que no está incluido, pero efectivamente te lo devuelven. Si es que te lo devuelven, ¿cuándo te lo devuelven? ¿Cómo hay que hacer para pedirlo? Bueno, todo eso lo vas a tener en este video. Bueno, no te hago perder más tiempo, ahí te muestro cuál es el sitio. Acá estoy en el sitio, Better World Books, o como se pronuncie, para hacer la compra de este libro. Es la primera vez que lo hago, así que vamos a ver cómo sale este experimento. Así que acompáñenme. Ya agregué un libro a mi carrito. Este libro de moda y perfumes, 19,70. Bueno, vamos a proceder a pagarlo. Proced to checkout. Perfecto, acá ya cargué todos los datos personales. Me dice que el envío es gratuito entre 10 y 21 días. Y además me da la opción de elegir el envío con carbono balanceado. Debe ser una especie de envío así para el cuidado del medio ambiente. Ese tipo de cosas. Bueno, vale 5 centavos de dólar. Así que vamos a agregarlo. Igual está por default, pero bueno. Al margen vamos a dejarlo. Así que vamos a place order. Listo, ya hice el pedido. Por email me van a dar la confirmación. Así que hasta ahora estaría todo ok. Igual desde su cuenta también lo pueden hacer. Pueden chequear las órdenes que tienen. Y bueno, ir viendo en qué estado está. Bien, ahora vamos al detalle de la facturación porque es muy importante. Brewbank, que es el banco de la tarjeta que yo utilicé. Me cobró en total 10.263,21 pesos. Esto es la conversión del tipo de cambio al día de hoy. Pero ¿qué pasa? No todo es el valor del libro. En el detalle me dice que el libro tiene un valor de 6.043,50 pesos. Y el resto es impuesto. Impuesto país 1.688,08 y la percepción de ganancias 2.532,13. Muchos dicen que esto se puede pedir la devolución. Yo lo voy a hacer y les voy a mostrar a ver si realmente puedo. Me pueden devolver el dinero de lo que me cobraron. Porque se supone que los libros están exentos. Así que vamos a hacer la prueba. Y de paso les digo si funciona o no. Vamos al caso pesimista. Vamos a suponer que Brewbank no me devuelve la plata de los impuestos. Y termino pagando el total por el libro. Bueno, entonces haciendo la conversión yo estaría pagando un dólar de 519,66. Hoy el dólar, el dólar libre está por encima de los 600. La verdad que no es un precio caro. Pero si yo me fijo en Mercado Libre. Este libro está incluso más barato que lo que terminé pagando. Siempre incluido los impuestos. Entonces acá la clave es que les devuelvan los impuestos. Si les devuelven los impuestos claramente va a convenir muchísimo. Porque estamos hablando de 6.000 por un lado y 8.757 por el otro. Es un ahorro bastante importante. Y eso que este es un libro relativamente barato. Imagínense si tienen que comprar algo mucho más caro. Bueno, ahí se van a ahorrar un montón. Entonces la clave es esta. Vamos a ver qué pasa si me devuelven los impuestos. Vuelvo a estudios para contarte qué pasó con los impuestos. Porque esto es fundamental. En el video anterior donde yo contaba cómo hacer este proceso. Pero cuando existía Book Depository. En los comentarios me dijeron. Mirá, chequen los impuestos. Si los pediste los devuelven. Yo la verdad había averiguado y no vi que haya una excepción. Es decir, había un gris a mi criterio. Digo, pero bueno, si la gente me está diciendo que se los devuelven los impuestos. Efectivamente es así. Porque antes directamente no se cobraban a partir de ahora sí. Pero si uno lo pide te lo devuelven. Eso es lo que me dijeron en los comentarios. Y bueno, no tengo nada que perder. Así que los pido. Y ahí les pongo, le van a aparecer las capturas de los chats. Es más, yo cuando voy al soporte de Brubank. Que es el banco de la tarjeta que yo utilicé para pagar. Ya había un apartado directamente que decía solicitar devoluciones o algo así. Y bueno, a partir de ahí seguí las opciones. Después contactó una persona de soporte diciéndome que tenía que completar un formulario. Me mandó el formulario y me dijo que tenía que imprimirlo, llenarlo a mano y después enviárselo. O sea, eso es lo que hice. Lo imprimí, lo completé, lo escaneé, se lo pasé. Y bueno, me dijeron que en algunos días hábiles más me iban a dar la respuesta. Y efectivamente, un día antes de que me llegue el libro, me devolvieron todos los impuestos. Así que salió redondo. Y muchas gracias a la gente que se sumó en los comentarios avisando que se podía hacer esto. Es más, un usuario específicamente contó su experiencia en Brubank. Diciendo que lo había pedido en Brubank y se lo habían devuelto. Así que, bueno, muchas gracias. Y así, bueno, se los comento a todos ustedes también, por si no lo sabían. Y dije un día antes de que me llegara el libro. Porque efectivamente me llegó, acá está el libro de Moda y Perfumes de Nicole Busslinger. Es el libro que yo pedí. Para los frikis de los perfumes como yo, si les interesa, este libro se los recomiendo. Está súper barato. No sé ahora porque el dólar está explotado, pero bueno, ya es otra cosa. Bueno, el tema es que sí, llegó. Llegó un sobre de cartón del otro mundo. Y el libro, acá lo tenemos. Tenemos una pequeña crítica, si se quiere, a este sitio. Better World Books, o como se pronuncie. Es que, ¿se acuerdan que cuando uno pedía libros en Book Depository? Traía esto, ¿no? El señalador clásico. Siempre traían el señalador y me encantaba esto. Bueno, no vino con nada. O sea, vino el libro solo y gracias. Así que, pero bueno, llegó en dos semanas. O sea, dos semanas. Tardó, yo pensé que iba a tardar mucho más. En dos semanas, y menos un día, me dieron la devolución de los impuestos. Y un día después, o sea, dos semanas exactas, 14 días, me llegó el libro. Así que espectacular. Llega a 10 puntos, así que, bueno. A mí me funcionó este sitio. Por suerte, en Argentina hay otra alternativa a Book Depository. Y por último, te pido que te suscribas al canal. Está el botoncito, creo que por acá, en el medio. Dale al botoncito, por favor. Así me ayudás a seguir compartiendo este tipo de contenido. Y dale a la campanita también, activá la campanita. Porque muchos me dicen que se suscriben al canal. Que después YouTube no les avisa nunca cuando subo un video. Genial, gracias YouTube por tanto. Así que me ayudás muchísimo activando la campanita. Y sí, YouTube, como forzas a YouTube a que cada vez que yo subo un video. Te aparece ahí en la pantalla principal. Así que con eso, ya está. Con eso, ya está. Bueno, muchas gracias Genios por estar del otro lado. Y nos vemos en un próximo video.